Hola, vengo a enseñaros una de las cajas Armory de MAPEX que es la EXTERMINATOR Bueno, como os decía, vamos a probar un poquito y vamos a hablar un poco de esta caja de esta MAPEX Armory un modelo más concretamente es el EXTERMINATOR esta serie Armory es la gama media en cajas de MAPEX tiene las MPX y las Black Panther y estas están entre medio son unas cajas de una calidad increíble, muy bien hecha acabados preciosos, materiales de primera y bueno, son de gama media porque no llevan a los diecast y porque el bordonero es simple, no tiene doble regulador pero por todo lo demás es una caja súper potente lo he estado probando y funciona a las mil maravillas aunque no es doble, aunque el bordonero no es doble ajusta muy fino es una caja bien sensible incluso con los parches muy sueltos ya veréis que el bordonero responde muy bien y bueno, en cuanto a cómo está hecha pues decíamos una caja de de Abedulín Ogall, Birch Walnut es un casco híbrido con 10 tensores de hacinación lo cual permite una hacinación un ajuste bien fino muy preciso estos tensores son enteros no son individuales para cada belleza sino que son un tirador largo para cada torre de hacinación esto le da estabilidad al casco y bueno, son de gran calidad y también se hacinan son muy precisos también ¿qué más decir? una de las cosas más importantes esta gama Armory es donde MAPEX empezó a usar lo que se ha convertido ahora en el estándar de la marca que son los Bearing Edge Sony Clear, les llaman es un tipo de filo que está cortado a 45 grados en el interior y en el exterior a 30 y redondeado en la parte superior ¿y qué hace esto? el tener el parche este redondeado el largo hace que el parche esté más en contacto con el casco con lo cual conseguimos mayor resonancia mayor estabilidad en la afinación y mayor facilidad también a la hora de conseguir esta afinación el parche asienta muy bien queda muy firme tal como lo pones queda puesto no es como en otras cajas que tengo incluso de gama más alta que lo pones y siempre baila un poquito el no, esto está súper bien acabado y el redondeado así lo asienta el parche y es como un guante es una pasada y bueno ya veréis las distintas afinaciones ha sido muy fácil de afinar conseguir cualquiera de las tres que he probado he probado más incluso dentro de medio granada y medio aguda pero bueno aquí veremos tres tiene ya os digo un gran rango de afinación luego esto el bordonero os he comentado ya la bordonera en sí es de 20 hilos de acero y las placas son de la torre donde se agarra es una bordonera premium le llaman y es muy buena muy sensible responde muy bien nada más detalles así estéticos el acabado es no puedes escoger distintos colores cada uno de los de los modelos tiene su acabado y es tal cual y y bueno pues este es así como un caoba transparente que he dejado en la beta de la Verul es muy bonita los tensores así enteros y ya está la caja muy bonita muy potente he estado probando y tiene un volumen increíble sobre todo la afinación contra más alta es la afinación más volumen y más castaña saca es muy muy potente esta podríamos decir que viene a ser por tamaño una hermana mayor pero bueno va a ser un tragado con una prima así un poco lejana de la Black Panther de Phantom que es la de 12 es también una caja de Verul y Nogal tiene las especificaciones un tanto distintas estas no Black Panther como lo que comentábamos al ser una gama más alta pues tiene doble ajuste de bordonero los aros no son triple planche como esta sino que son los SOMPIR son a caballo entre estos y los DICAS y además están redondeados hacia adentro como para dan más superficie de aro y además pues bueno cuidan un poco más las paquetas ¿no? pero bueno diferencias entre la una y la otra esta tiene el casco un poco más grueso tiene una capa más esta es de 6,85 mientras que esta es de un grosor de 5,1 milímetros esta al ser más pequeñita pues lleva solo 8 tensores y esta lleva 10 vamos a probarla a ver que tal sonido tiene y veremos veremos que tal va que tal ¿no? 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 Llega bien grave Los cross sticks suenan muy bien Vamos a ver con la bordonera La bordonera también ha llegado muy suelta Se ve bien regulada, va a ser una bordonera bien sensible A poco volumen ya responde La bordonera también ha llegado muy suelta La bordonera también ha llegado muy suelta La bordonera también ha llegado muy suelta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video